27 de agosto, 1 de la tarde, hora argentina, el equipo Williams daba a comunicar que Franco Colapinto será el nuevo piloto de Williams para las próximas 9 fechas. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, último momento, Franco Colapinto correrá el resto de la temporada 2024 con Williams, señores, acá está, acaba de salir, ahora lo vamos a compartir, el equipo Williams compartiendo en las redes sociales que Franco Colapinto reemplazará a Logan Sarshan y va a competir lo que queda de esta temporada en el equipo Williams de Fórmula 1, así que este fin de semana tenemos un argentino en la Fórmula 1 corriendo en Monza, ni más ni menos. Mirá, nos agarramos fresquito, dos me gustas recién, mirá, va a explotar, fíjense en un rato todos los me gustas que va a tener este posteo. Qué locura. Terrible, qué locura. Terrible, estábamos esperando esto, un sueño para todos los argentinos. Qué linda noticia para amantes del automovilismo, mirá que esto venía cantándose Russiti, cuando el río suena. Después de 23 años, un argentino en la Fórmula 1. Exactamente, claro que sí, el último había sido Massacane, Massacane, Colapinto acá, el Breaking News de Williams, confirmando a Franco Colapinto como piloto de acá hasta fin de año, debuta este fin de semana en Monza, son nueve carreras con la del fin de semana en total. Estamos hablando de Monza, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil. Atención con esto porque seguramente en Brasil, de no mediar nada raro, va a haber una catarata de argentinos en la Fórmula 1. Si ya van sin argentinos, imaginate con un argentino en el medio y con la escudería William, nada más ni nada menos. Esa es la Fórmula 1 Brasil con un argentino en la alargada. Hermoso, Las Vegas, Qatar y el cierre en Abu Dhabi debuta este fin de semana, es una noticia espectacular, de las mejores a nivel deportivo del año, lejos. Señoras y señores, esto es otro campeonato del mundo para la República Argentina, porque Colapinto va a ser piloto de Williams de acá hasta fin de año. Esto lo acaba de confirmar la escudería, es la noticia del año. Va a estar por el resto de toda la temporada, va a finalizar en Abu Dhabi, va a estar debutando en el mítico autódromo de Monza este fin de semana. Y los argentinos, otra vez vamos a tener un piloto con un pasado, con 25 pilotos que han estado en la Fórmula 1, el FW 46 de Williams, en manos de ese chico, de ese chiquitín. 21 años tiene. Seguramente. Ahora en C5N, una noticia histórica, vuelve a tener la Fórmula 1 un piloto argentino. Franco Colapinto arranca a correr hasta fin de año para Williams, la histórica Williams. Ale, ayer hablábamos fuera del aire y decíamos, che, mirá que Franco Colapinto puede llegar. Puede pasar, notición. Y acaba de publicarlo en sus redes sociales Williams, la escudería, que anuncia así que el argentino va a reemplazar al estadounidense Logan Sargent, que sufrió un fuerte accidente el último fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, que viene ya destrozando su auto periódicamente. Había mucho recelo con respecto a la continuidad del piloto estadounidense y mucha expectativa con lo que venía desarrollando Franco Colapinto en su estreno en la Fórmula 2 como parte del equipo Williams. Le llega ahora la posibilidad en el Gran Premio de Monza, un circuito legendario. Ya fue parte de la escudería y estuvo trabajando en las pruebas libres en Silverstone, en el intervalo de la temporada 24. Y ahora va a tener la posibilidad de salir a competir directamente sobre este vehículo Williams, que nos trae muchísimas reminiscencias históricas y que ahora renueva la expectativa para un país que consume muchísimo automovilismo, que no tiene un piloto de Fórmula 1, por si le falta algo al país para parecerse al 2001. Bueno, la última vez que Argentina tuvo un piloto de Fórmula 1 fue en el 2001, el 15 de abril, cuando Gastón Massacane, a bordo de un PROS bastante deficitario, participó por última vez de la Fórmula 1, después hubo un intento fallido con Pechito López y finalmente es Franco Colapinto, de apenas 21 años, el que va a comandar este vehículo el próximo fin de semana. Habló Franco Colapinto. La información es de último momento. Atención a los fierreros. Darío, ¿vuelve un argentino a la Fórmula 1? Después de 23 años, un argentino, Franco Colapinto, correrá en la Fórmula 1 y será este fin de semana en el mítico circuito de Monza. Y no solo va a correr el Monza, sino que Williams anuncia que será el segundo piloto de la escudería de aquí al final del año, es decir, tendrá nueve carreras para demostrar su valía. Franco Colapinto, que hace algunas semanas probó a Williams, aprovecha el accidente que tuvo esta última semana en Países Bajos, el estadounidense Sargent. Fue, digamos, despedido porque va a seguir formando parte de la escudería, pero sí removido. No va a correr en Fórmula 1 durante este año y probablemente no lo haga más en Williams y ha elegido a Franco Colapinto para reemplazarlo. Insistimos, un hecho histórico para la Argentina hace 23 años que la Argentina no tiene un piloto en la Fórmula 1. El último había sido Gastón Massacane. Es el segundo argentino que va a correr en Williams. El primero es el inolvidable Carlos Reutemann. Es cierto que hoy Williams está en otra situación. Digo, no es aquella escudería con la que Reutemann peleó el campeonato, que había sido campeón del mundo con Alan Jones. Digo, una escudería de vanguardia en la Fórmula 1. Por el contrario, es de las peores que hay hoy en el campeonato mundial. Pero es un hito realmente para Franco Colapinto, que venía destacándose en la Fórmula 2, que es la categoría telonera de la Fórmula 1. Se disputa en realidad la competencia un día antes. Ganó una carrera, se subió dos veces más al podio. Estaba animando el campeonato de la Fórmula 2. Lo tenía como piloto de reserva. Y acaba de confirmarlo Williams a Franco Colapinto como piloto oficial. De aquí al final de la temporada tendrá nueve carreras por disputar el argentino. Arriba.